que es mucho mejor todavía cuando tenemos grupos, comunidades, etc. Pues hacemos una palabra, como la que vamos a hacer ahora, y nos confesamos. Hoy todo eso lo vamos a tener, gracias a Dios. Lo único es la confesión individual, que nos va a hacer falta, como nos está haciendo falta también en estos otros días, la comunión sacramental. Pero así como les hemos ido invitando a ustedes a que comulguen espiritualmente, hoy también vamos a hacer esta confesión espiritual que es muy válida para este tiempo. Ya nos lo dijo el mismo Papa Francisco. Y hablando del Papa Francisco, quisiera abrir este acto penitencial en el que celebramos la misericordia de Dios, pues recordando unas palabras de él que creo que pueden ser muy iluminadoras para este acto de reconciliación con Dios y con los hermanos. Vean qué lindo lo que nos decía el Papa. Dice, no existe familia perfecta. No tenemos padres perfectos. No somos perfectos. No nos casamos con una persona perfecta. Ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de unos a otros. Nos decepcionamos los unos a los otros. Por lo tanto, no existe un matrimonio saludable ni familia saludable sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios. Sin el perdón, la familia se enferma. El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona, no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida del corazón es un gesto autodestructivo. Quien no perdona, enferma físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Bueno, pues qué lindo. Entonces, con estos símbolos así, estas palabras muy relacionadas con enfermedad, que ahora entendemos también, pues el Papa nos está invitando a que nos amemos. ¿Y cómo? Pidiendo perdón. Primero a Dios y luego al prójimo. Les invitamos, pues, a participar en este acto penitencial que nos reconciliará con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Mientras los sacerdotes entran a este recinto que tenemos preparado, vamos a entonar el canto de entrada. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Amo al Señor porque enseñaré, por fina su hino hacia mí, el día que lo enfoco. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo. El Señor salga a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salgo. Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Oremos, hermanos, para que Dios, que nos llama a la conversión, nos conceda la gracia de una verdadera y fructuosa penitencia. Escucha, Señor, nuestras súplicas humildes y perdona los pecados de quienes nos confesamos culpables, para que así podamos recibir tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora los invito a que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios, que va a ser la que va a venir a sanar desde lo más profundo de nuestro ser el corazón y todo lo que necesitamos en esta noche sanar. Esto es lo que hace la palabra siempre que la escuchamos atentamente. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días Moisés convocó a los israelitas y les dijo Escucha, Israel, los mandatos y decretos que hoy les predico para que los aprendan, los guarden y los pongan por obra. El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Horeb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estábamos vivos hoy aquí. El Señor dijo, yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Guarda el día del sábado, santificándolo como el Señor, tu Dios, te ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días y te irá bien en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, ni cometerás adulterio, ni robarás, ni darás testimonio falso contra tu prójimo. Ni pretenderás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su casa, ni sus tierras, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Y te escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Confesamos que el Señor, nuestro Dios, es justo. Nosotros, en cambio, sentimos la vergüenza de la culpa en este día. Judíos, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, y nuestros antepasados. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor, nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había propuesto. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso del Señor, nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. Por eso nos han sucedido ahora las desgracias y la maldición. Que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. No obedecimos al Señor que nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Escucha, Señor, y ten piedad porque hemos pecado contra ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, la inmoralidad, indecencia o afán de dinero ni hablar. Por algo sois un pueblo santo y nada de chavacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de sitio. Lo vuestro es alabar a Dios. Meteos bien eso en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad o a la indecencia o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos especiosos y otras cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos porque antes sí eras tinieblas, pero ahora como cristianos soy luz. Vivid como gente hecha la luz. En otro tiempo eras tiniebla, ahora soy luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz, buscando lo que agrada al Señor sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia, pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen escondidas. Pero la luz denunciándolas las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Quien me sigue tendrá la luz de la vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con Jesús, Señor Jesús. Les proclamo la buena noticia de Jesús según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús. Y uno de ellos le preguntó, para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo, es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la Biblia entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, ahí en la comodidad de su casa hemos escuchado esta palabra, que es una palabra siempre liberadora. Nunca podemos perder de vista que el pecado es una atadura. A veces hemos pensado que cosas que son pecaminosas, que sabemos que son pecaminosas porque lo sentimos en nuestra propia conciencia o porque así nos lo han enseñado. Pero sentimos como que son cosas buenas que nos prohíben, como algo que me favorecería, pero wow, o sea, alguien, no sé, se le ha ocurrido, algún cura sería o algún papa o no sé quién, prohibirlo. ¿Qué malos? ¿Y por qué me quieren quitar a mí esa dicha, ese placer, esa fuente de felicidad? No, hermano mío. Si estamos hablando de verdad, de pecado, que hoy se habla poco en la sociedad en general, aparte de la iglesia, pero si estamos hablando de verdad de pecado, el pecado lo único que hace es entorpecer tu alegría, ir en contra de tu felicidad, de tu crecimiento, de tu madurez. Y por eso es que Dios, que nos ha creado con tanto amor, nos ha señalado el camino de la vida. Por eso es muy bonito que en la lectura que se leyó de primero, la de Deuteronomio, empieza diciendo, antes de dar los mandamientos, que hemos escuchado hoy, muy importante escucharlas para hacer nuestro examen de conciencia, empieza diciendo al Señor, escucha Israel, yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto. Ahí está, se presenta Dios, antes de dar los mandamientos, dice, acuérdense quién soy yo, el que no quiero que seas esclavo nunca más, y por eso te doy los mandamientos. Quiere decir que los mandamientos están hechos como caminos de libertad, caminos para hacer gente libre, gente feliz, gente que ya no está bajo un yugo de un faraón. Entonces, por eso el Señor nos ha dictado estos mandamientos que conocemos bien, y que hoy estamos un poquito como revisando en nuestra vida. San Pablo nos da otra imagen muy bonita, así como estamos hablando en el Antiguo Testamento, de la esclavitud, porque siempre hay una referencia a Egipto, y Egipto era precisamente el signo de la esclavitud, la tierra prometida, es el signo de la libertad, donde ya no tenemos que pecar, porque ya vivimos en la libertad, ya no somos esclavos, porque Dios nos ha liberado. Bueno, en esa imagen tan bonita del Antiguo Testamento, ahora viene San Pablo a hablarnos de otra imagen, pero que es igualmente refrescante, la luz, la luz. Dice, ustedes son luz, ¿para qué se van a meter en actos que son de tinieblas? Lo que hacemos, dice ahí, escondido, que nos da vergüenza. Entonces, vamos pensando en cuántas cosas me han metido a mí allí en la oscuridad. Así como digo también que me han metido en la esclavitud, que me han atado, pues también el Señor hoy nos habla de esa oscuridad en donde nadie puede ser feliz, quien puede ser feliz en una cueva. Si ahora estamos tremendamente angustiados dentro de una casa, y ya nos parece que eso es asfixiante, porque queremos ir a un parque, porque queremos ir a recrearnos y a tomar aire libre en una playa, y aquí, ¿qué más quisiéramos? Bueno, pues precisamente la imagen es muy clara. ¿Por qué nos gustan las actividades de las tinieblas? Dice San Pablo. ¿Cómo nos hemos enredado tanto que nos hemos sentido cómodos en las tinieblas? Que nos hemos sentido cómodos en la esclavitud. Entonces viene el Señor y dice, no, yo soy tu luz, yo soy tu luz, hoy quiero que camines en la luz, que camines en la vida, que seas libre, que no tengas ataduras. ¿Quién podrá hacer eso por ti? Yo, dice el Señor. Yo soy el que desato las ataduras, las cadenas. Yo soy el que ilumina tu vida. Déjame iluminarla en esta noche. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche para cada una de sus familias, para nuestra familia también, la familia claretiana, que estamos aquí hoy en casita, en cuarentenados también. Por eso nos vamos a confesar. Que confesar es precisamente decir, yo he tomado un camino que no es el camino de la vida, que no es el camino de la luz. Y quiero caminar en la luz porque el Señor ha querido darme esa luz. ¿Cómo la voy a rechazar? Hoy quiero hacer un compromiso, un acto de conversión. Quiere decir, de salir de la tiniebla. Y si sientes que no puedes solo, porque a lo mejor esas ataduras son muy fuertes, precisamente el Señor ha venido hoy con esta palabra para liberar. En este sentido, quiero terminar, pues, haciendo una alusión al evangelio de hoy maravilloso. Como siempre, buena noticia, porque el evangelio siempre es una buena noticia. Y le preguntan aquí a Jesús, a ver, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Qué es lo que está preguntando este hombre? Lo que está preguntando es, maestro, dinos cuál es el camino de la vida. Porque si Dios lo que quiere la vida, dinos cómo tener esa vida, cómo vivir así, con mayúscula. Y entonces Jesús da esas dos luces, señala esos dos caminos importantísimos. Dice el primero, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Si hemos escuchado que Dios es el que libera, que es el que da la vida, ¿a quién más voy a amar? ¿Cómo voy a amar algo que no sea Dios? Por eso, el mandamiento de amar a Dios, sobre todo las cosas, es precisamente caer en cuenta que no hay nada sobre Él. Porque nada me puede dar la libertad y la vida que me da Él. Entonces, es el único digno de ser amado. Si yo amo, pues, así, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, a un perro, pues, me hago del tamaño de ese perro. Porque estoy, en comunión con esa estatura de un perro. Por eso dice el Señor, no, no puedes quedarte allí. O lo mismo podría pensar en mi billetera o en mi cuenta bancaria. Todo eso que ahora estamos viendo que no nos sirve de mucho. Sí sirve, pero no era lo principal con tanta, todo lo que yo le había dado de fuerza a Él, a esas cosas, a afectos desordenados, a incluso a personas, pero amándolas mal, esclavizándolas, enredándolas a mi ego. Entonces, dice el Señor, no, nada de eso, ni siquiera a tu mami, ni siquiera a tu hijo, ni tu nieto, es digno de amarse con todas las fuerzas. Si me amas a mí, que soy tu libertador, entonces, ya libre, podrás amar a tu hijo. Ya libre, podrás amar a tu esposo o a tu esposa. Ya libre, podrás amar a tu nieto o a tus compañeros, podrás amar a los demás. Sin esto, sin este camino, primero, hermanos míos, nos enredamos totalmente, porque entonces empezamos a buscar dioses, empezamos a buscar fuentes de vida. Es lo que nos ha pasado en nuestras sociedades. Ahora nos damos cuenta que hemos buscado la vida en donde, en las armas. Tantos países poderosos por sus armas, por sus ejércitos. Damos cuenta de qué nos sirven. De qué nos han servido. Viene un virus y con qué bomba tómica lo atacamos. No sirve de nada. Hemos enredado los caminos y hemos dejado a Dios así como para el domingo y a veces. Y era la fuente de la vida, la fuente de la luz, la fuente de la libertad. Por eso hoy volvemos el corazón a Él. Y luego al prójimo. Ámalo como a ti mismo. Bueno, pues vamos entonces a ver entonces cómo amar, cómo me amo yo. ¿Qué quiero yo para mí? Bueno, pues eso. Hazlo a tu prójimo y vivirás. Tendrás vida. No te busques a ti, busca al otro y en él te encontrarás a ti y encontrarás al mismo Dios. Entonces, por eso, qué importante hoy que estamos viendo que los gestos de amor heroicos que están haciendo algunos desde salir a recoger la basura del barrio, pues ese gesto, qué importante que es. Cómo no voy a amar yo al que me recoge la basura, cómo no voy a amar al agricultor que me sembró unas zanahorias para podermelas comer hoy. Es decir, entonces, así como yo le amo a él, le sirvo a él, él me sirve, yo le sirvo. Qué sociedad nueva. Es una sociedad de hombres libres, de gente libre, de mujeres libres. Bueno, pues hermanos, qué lindo. Vamos a pedirle al Señor que renueve en nosotros la libertad, que todo lo que nos ha quitado la alegría, que todo lo que nos ha amarrado, que todo lo que nos ha metido en tinieblas, hoy sea exorcizado. Es decir, que con la voz del Señor que se escucha en esta noche en tantas casas, se meta esa voz, exorcice las tinieblas que estamos celebrando a puntito. Estamos preparándonos para el trigo pascual donde pasa el ángel exterminador. Bueno, nosotros precisamente estamos en familia hoy tratando, pidiéndole al Señor que nos libre de ese ángel exterminador, que no es el virus, el coronavirus, no. Son estos otros virus que se nos han metido, que decía el Papa hoy al iniciar esta celebración, que se nos han metido en el corazón, que hacemos con que en nuestra sociedad ya salga la cuarentena, como todos esperamos, pero salgo peleado con mi esposa, salgo peleado con mi hijo, no. Entonces, hoy vamos a reconciliarnos, es decir, es la curación de lo profundo, la curación de lo más importante y ya luego lo otro viene casi que por añadidura. Pidámosle entonces al Señor que nos regale pues esta gracia de ser liberados, ser sanados profundamente por esta palabra que hemos escuchado hoy. ahí en tu casa, si estás ahí sentado y quieres quedarte sentado, puedes hacerlo, pero yo te invito también a que puedas, si quieres, ponerte de pie para esta exhortación que voy a hacer en este momento. Nos ponemos también nosotros de pie. Hermanos, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los seres humanos, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en nombre de Cristo les suplicamos reconcíliense con Dios. A quien no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él y como cooperadores suyos que somos les exhortamos a que no reciban en vano la gracia que Dios nos está dando en esta noche a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias. Pues dice el Señor en la Escritura en el tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te ayudé. Miren ahora hermanos hoy en este tiempo el momento favorable miren ahora el día de salvación puestos de rodillas allí en tu casa y nosotros aquí decimos juntos que confesamos que necesitamos de la gracia del Señor tocamos con nuestras rodillas el suelo que quiere decir que nos humillamos tocando la tierra de la que somos parte somos tierra somos humos y con esta actitud entonces pedimos perdón a Dios y a los hermanos diciendo yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor subito que nos pongamos de pie porque vamos entonces a pedirle al Señor con toda confianza que Él sane nuestro corazón que sane nuestras familias que podamos volver a Él y amarlo a Él ponerlo a Él de primero y al prójimo como nos ha enseñado Jesús entonces se lo vamos a pedir con ayuda de Jesús que nos va Jesús de la tierra que nos va a leer estas peticiones y todos vamos a responder diciendo te rogamos óyenos todos te rogamos óyenos que nos concedas la gracia de una verdadera penitencia oremos que nos concedas el perdón y borres las deudas de nuestros antiguos pecados oremos que quienes nos hemos apartado de la santidad de la iglesia consigamos el perdón de nuestras culpas y volvamos limpios a ella oremos que a quienes con el pecado hemos manchado nuestro bautismo nos devuelvas a su primitiva blancura oremos que al acercarnos de nuevo a tu altar santo seamos transformados por la esperanza de la vida eterna oremos que permanezcamos de aquí en adelante con entrega con entrega sincera fieles a tus sacramentos y mostremos siempre nuestra adhesión a ti oremos que renovados en la caridad seamos testigos de tu amor en el mundo oremos que perseveremos fieles a tus mandamientos y lleguemos a la vida eterna oremos y como lo que estamos haciendo aquí en esta noche con ustedes y aquí entre nosotros es pues una manera de pedir perdón de convertirnos de ser mejores ya hemos escuchado una palabra tan bonita de liberación bueno ahora vamos a tener dos ayuditas una va a ser un examen de conciencia entre los padres aquí vamos a ayudarles y nos vamos a ayudar a nosotros a ver un poquito realmente revisar como he amado a Dios que me ha faltado para amarlo a Dios para amar a Dios sobre todas las cosas y a esto que nos ha dicho también Jesús al prójimo como a ti mismo bueno vamos a ayudarles un poquito y nos vamos a ayudar a nosotros a revisar un poquito bueno en que consiste ese amor ok entonces vamos a hacer este examen de conciencia creo que nos va a ayudar a todos para reconciliarnos luego como vamos a hacerlo en esta misma noche y luego he dicho una segunda ayudita la segunda ayudita va a ser una tarea que vamos a dejar para casa bueno eso se las explicaré después ahora los invito a que nos sentemos y vamos a dejarnos guiar por estas preguntas que nos van a servir para reconciliarnos con Dios y con el prójimo revisando como han dado nuestra vida dice el Señor amarás a tu Dios con todo el corazón tiende mi corazón a Dios de manera que en verdad lo ame sobre todas las cosas en el cumplimiento fiel de sus mandamientos como ama un hijo a sus padres o por el contrario vivo obsesionado por las cosas de este mundo obro siempre o casi siempre con recta intención es firme mi fe en Dios que nos habló por medio de su hijo en el evangelio o le hago más caso a otros anuncios y mensajes me adhiero firmemente a la doctrina de la iglesia sabiendo que Dios habla y actúa por medio de su pueblo santo y sus pastores tengo interés en mi instrucción cristiana escuchando la palabra de Dios participando en la catequesis evitando cuanto pudiera dañar mi fe he profesado siempre con valentía y sin temores mi fe en Dios delante de mis compañeros jefes familiares amigos y subalternos he manifestado mi condición de cristiano en la vida pública y privada he rezado con frecuencia sacando tiempo de mi apretada agenda para Dios y cuando oro es mi oración una auténtica conversación de mente y de corazón con Dios o un puro rito exterior he ofrecido a Dios mis trabajos dolores y gozos recurro a él en mis tentaciones tengo reverencia y amor hacia el nombre de Dios o le ofendo con blasfemia falsos juramentos o usando su nombre en vano me he conducido irreverentemente con la Virgen María y los santos en mi planificación del domingo pongo de primero la misa o el culto o si no hay sacerdote ni parroquia cercana en la celebración de la palabra participando activa atenta atenta y piadosamente hace cuanto no me confesaba se me pasa mucho tiempo sin comunicar tengo tengo quizá otros dioses es decir cosas por las que me preocupo y en las que confío más que en Dios como son el dinero los bienes materiales las supersticiones el entretenimiento los afectos desordenados a personas o a cualquier forma de matar el tiempo sin recurrir a aquel que me da la vida dice el señor ámense los unos a los otros como yo los he amado tengo auténtico amor a mi prójimo o abuso de mis hermanos utilizándolos para mis fines o comportándome con ellos como no quisiera que se comportasen conmigo los he escandalizado gravemente con palabras o con acciones he contribuido en el seno de mi familia al bien y a la alegría de los demás con mi paciencia y verdadero amor han sido los hijos obedientes a sus padres prestándoles respeto y ayuda en sus necesidades espirituales y temporales se preocupan los padres de educar cristianamente a sus hijos ayudándoles con el ejemplo y con la paterna autoridad son los cónyuges fieles entre sí en el corazón y en la vida comparto mis bienes con quienes son más pobres que yo defiendo en lo que puedo a los oprimidos ayudo a los que viven en la miseria estoy junto a los débiles o por el contrario he despreciado a mis prójimos sobre todo a los pobres débiles ancianos extranjeros y personas de otras razas realizo en mi vida la misión que acepté en mi confirmación participo en las obras de apostolado y caridad de la iglesia y en la vida de mi parroquia he tratado de remediar las necesidades de la iglesia y del mundo he orado por ellas especialmente por la unidad de la iglesia la evangelización de los pueblos la realización de la paz y la justicia me preocupo por el bien y la prosperidad de la comunidad humana en la que vivo me paso la vida preocupado tan solo de mi mismo participo según mis posibilidades en la promoción de la justicia la honestidad de las costumbres la concordia y la caridad en este mundo he cumplido con mis deberes cívicos he pagado mis impuestos en mi trabajo o empleo soy justo laborioso honesto prestando con amor mi servicio a la sociedad he dado a los trabajadores o colaboradores el salario justo he cumplido mis promesas y contratos soy honrado en los negocios para con mis clientes y socios he prestado a las legítimas autoridades la obediencia y respeto debidos si tengo algún cargo o ejerzo alguna autoridad los uso para mi utilidad personal o para el bien de los demás en espíritu de servicio he mantenido la verdad y la fidelidad o he perjudicado a alguien con palabras falsas con calumnias mentiras o violación de algún secreto he producido algún daño a la vida la integridad física la fama el honor o los bienes de otros he procurado o inducido al aborto he odiado a alguien me siento separado de alguien por riñas injurias ofensas o enemistades he dado pie al bochinche o murmuración lacerando la reputación de los demás sean del gobierno vecinos pastores o familia he robado o deseado injusta o desordenadamente cosas de otros o les he causado algún daño he restituido lo robado y he reparado el daño si alguien me ha injuriado me he mostrado dispuesto a la paz y a conceder por el amor de Cristo el perdón o mantengo deseos de odio y venganza Cristo el Señor dice sea perfecto como su padre es perfecto cuál es la dirección fundamental de mi vida me anima la esperanza de la vida eterna me esfuerzo en avanzar en la vida espiritual por medio de la oración la lectura y la meditación de la palabra de Dios la participación en los sacramentos y los sacrificios cuando hay que hacerlos estoy esforzándome en superar mis vicios mis inclinaciones y pasiones malas como la lujuria la envidia la ponografía o la gula en comidas y bebidas me he alzado contra Dios por soberbia o jactancia o he despreciado a los demás sobreestimándome a mí mismo he impuesto mi voluntad a los demás en contra de su libertad y sus derechos ¿qué uso he hecho de mi tiempo de mis fuerzas y de los dones que Dios me dio los he usado en superarme y perfeccionarme a mí mismo he vivido ocioso y he sido perezoso he mantenido conversaciones realizando lecturas o asistido a espectáculos y diversiones contrarias a la honestidad humana y cristiana he incitado el pecado a otros con mi falta de decencia he ejercido mi sexualidad para los fines que Dios la hizo es decir para la unidad con mi cónyuge y la procreación responsable de los hijos ¿he actuado alguna vez contra mi conciencia por temor o por hipocresía he tratado siempre de actuar dentro de la verdadera libertad de los hijos de Dios según la ley del espíritu o soy un esclavo de mis pasiones bueno con esas preguntas que nos ha regalado ese examen de conciencia desde el punto de vista de la relación con Dios con el prójimo y mis orientaciones más profundas de vida pues ahora sí podemos hacer ya pues un acto de 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 constricción es decir de arrepentimiento pidiéndole al Señor como ya lo hemos hecho que nos ayude a mantenernos en la luz nos ayude a mantenernos en la libertad y que sea Él el que nos ayude con su fuerza con su poder y Él lo hace en esta noche porque todos los que en esta noche hoy digan Señor ciertamente yo me he enredado me he quedado viéndome a mí mismo me he atado a vicios y cosas a superficialidades no no he pensado suficientemente en mi prójimo ni te he tenido a ti como centro de mi vida entonces ayúdame sácame perdóname que en esta misma noche ya pueda yo celebrar una Pascua pueda ya celebrar la acción tuya Señor que eres capaz de sacar de la esclavitud y de hacer a una persona libre nueva entonces esto que nosotros hacemos normalmente de manera sacramental pues nosotros sí lo vamos a poder hacer hoy porque estamos aquí por este grupo de sacerdotes entonces vamos a reconciliarnos aquí delante de ustedes vamos a pedir perdón unos a los otros y así como en la Eucaristía el sacerdote en estos días por internet comulga y los demás ustedes comulgan en su casa espiritualmente pues también lo vamos a hacer hoy mientras los sacerdotes nos confesamos aquí en esta noche en este acto pretensial ustedes también en el corazón espiritualmente se reconcilian piden perdón al Señor de todo un poquito con esta luz que nos ha dado el examen de conciencia que nos ha dado la palabra bueno Señor a ver yo de qué quiero pedirte perdón de qué quiero que hoy me saques de qué esclavitud quiero que me saques y lo haces allí en el silencio de tu casa primero pues vamos a tener silencio un ratito y ya luego los cantos penitenciarios nos van a ayudar también un poco a entrar en esta dinámica de conversión de pedir perdón al Señor y el que lo haga como nos ha dicho el Papa ya y ya yo lo mencioné bueno el que lo haga esta noche con fe con sinceridad y corazón ese recibe hoy ya perdón por esta circunstancia en la que estamos estamos en en cuarentenados bueno encarcelados en el sentido de que nuestro pecado nos tiene allí presos bueno pues hoy el Señor quiere allí en tu casa liberarte quiere darte la redención redención quiere decir ser liberados bueno pues el Señor nos quiere dar ese don maravilloso así que nosotros vamos a celebrar la reconciliación pero también con ustedes que se unen espiritualmente también y piden perdón al Señor todo el mundo como bueno lo que lo que ¿Tení? todo el mundo no saber lo que 宣 un abogado un que no no Gracias. 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 QuSE. Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me asentas como soy Solo me pude decirme en sinceridad Padre yo busco Quiero sentirte cercano a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Se sirve libre desde tu libertad Ser simbólico de la fraternidad Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Miran que tu hijo soy Padre yo busco tu amor Padre vuelvo a ti Miran que tu hijo soy Padre vuelvo a ti Bueno y ahora entonces ya que los sacerdotes Porque la iglesia tiene este poder de perdonar Se lo ha dado Jesucristo Y no importa que sea por medio de una pantalla El Señor tiene sus maneras Tiene sus proyectos Y lo que quiere es Regar Perdón y sanidad Por todos nuestros barrios y casas Porque esa es su identidad Esa es su naturaleza La misericordia El perdón se alegra Cuando alguien se convierte Cuando alguien pide Perdón Señor ayúdame Como lo hemos hecho en este canto Y él lo hace Porque se lo has pedido Nos ponemos de pie Y hacemos esta pequeña oración Sobre la comunidad Oh Dios Que has dispuesto los auxilios Que necesita nuestra debilidad Concedernos recibir con alegría Y mantener con una vida santa Los frutos De tu perdón Y Dios Padre misericordioso Que reconcilió consigo al mundo Por la muerte y resurrección De su hijo Y derramó el Espíritu Santo Para el perdón de los pecados Les conceda Por el arrepentimiento Que han mostrado en esta noche Y por el ministerio de la iglesia El perdón Y la paz En Cristo Jesús El Señor Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Bueno Y antes de que Recemos juntos El Padre Nuestro Quiero darle la tarea La tarea de esta noche Es una tarea muy sencilla O sea Una propuesta Pues bien bonita Para la casa Se puede hacer incluso Así algo bonito Un caminito Ahí en la casita Ustedes viven Un caminito Hecho de piedritas Bueno pongan a sus hijos Allí Entre todos Hacen un caminito Hacia una cruz Porque estamos Yendo de camino Eso es lo que el Señor Nos está proponiendo En esta cuaresma Y en esta semana santa A la cruz Y entonces ¿Qué vamos a hacer En este camino? Bueno Mi querido Jesús Regálanos el primer rótulo Para que Lo he traído en rótulo Ustedes si quieren Siéntense Para que descansen Aquí Aquí mira Aquí Es que no quiere Pasar por la cámara Jesús Bueno aquí está Ven Lo primero que vamos a hacer Es A ver ¿Dónde está El número uno? Así es Este aquí Este Vamos a ver Agradecemos Converso Ajá Sí Vamos a Reconocer Primero Reconocemos Aquellas cosas Que íntimamente Ahí Cada uno Lo ha hecho ya En el corazón Pero Reconocemos Delante De la familia Y con la familia Aquellas cosas Que no han Que no hemos hecho bien Sí Entonces Bueno Ya hemos hecho Un poquito Examen de conciencia Y hemos visto Y reconocemos Entonces Las cosas En las que no hemos Aportado A la paz de la familia Y entonces Conversamos Entonces Yo les invito A que En algún momento Ya sea Hoy Hoy mismo O mañana O mañana Antes del lavatorio De pies Nos echemos Una conversadita Bueno A ver ¿Por qué No fallamos En armonía? ¿Por qué A veces Tenemos esos Chispazos? ¿Qué pasa En nuestra casa Que no Que todavía La comunicación No es constructiva? Que Nos guardamos Cosas Que tenemos Miedo Que no somos Capaces De 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 señalar Al otro El pecado O de reconocer El propio pecado Bueno Entonces Conversemos Un poquitito Cómo está La vida De nuestra familia ¿Sí? Y entonces También No solamente Vamos a ver La parte negativa En esa conversación Sino que también Vamos a Agradecer Entonces Una palabra Mágica E importantísima En este tiempo Agradecer Es decir A ver Ahora que Estamos valorando Quién hace la comida En casa Bueno Agradecer Oye Tú te has sacrificado Todo este tiempo Haciendo el arroz Y los porotos Y yo nunca te he dicho Gracias Bueno pues Qué lindo Entonces Sí Reconocemos Que hemos pecado Pero también Agradecemos Las cosas buenas Que hemos hecho Los aportes Que cada uno Puede hacer Y entonces Viene El compromiso Nos comprometemos Y entonces Esos compromisos Que los hijos Los papás La abuela El tío Todos los que están Ahí en cuarentenados En casa Pueden hacer En un papelito Y si quieren Incluso En la forma De una huella De un zapato Ahí ponen Los compromisos Para de ahora En adelante Y los ponen En el caminito Que han hecho Hacia la cruz Porque entonces Allí Van nuestros compromisos A desembocar En la cruz De Cristo Esta pascua Queremos que Cristo Asuma Todos estos compromisos La renovación De nuestra casa De nuestra familia Porque queremos salir De esta cuarentena Mejores Entonces Pues vamos a conversar Acerca de las cosas Que no han salido bien De las cosas Que si han salido bien Y las agradecemos Y nos comprometemos Poniendo allí En el caminito Lo que Queramos hacer A partir De esta Pascua Y de esta Cuarentena Y ahora Les invitamos Entonces A que demos Gracias Si hacemos Este camino Como no agradecer Al Señor Que nos ha hecho Tantos favores Y que incluso Por medio de una cosa Tan horrible Como es una pandemia Está haciendo La renovación De nuestra familia Como la ha hecho También aquí A nivel nuestro De manera sacramental La está haciendo También en las casas De ustedes A nivel espiritual Porque ustedes Se han dispuesto A hacerla Entonces Puestos todos de pie Los invito A que demos Gracias al Señor Con este cántico Que es el Magnífico Que es La voz de María Pero la voz De todos los pobres De todos los que Se ponen con sencillez En las manos del Señor Porque Él hace Obras grandes Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gozase mi espíritu Y mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo Para mí Ha mirado Ha mirado La majeza De sus siervas Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque Él es mi Dios Porque mí ha hecho Grandes maravillas El que todo puede Cuyo El nombre es santo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gozase mi espíritu Y mis salvados Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo Él es todo Para mí Él es todo Para mí Señor Jesucristo Con toda confianza Queriendo amarte A ti sobre todas Las cosas Y al prójimo Que es el camino De la vida Que tú nos has mostrado En Jesús Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén La paz del Señor Este con ustedes Con un gesto El que quieran hacer Y tengan a bien Hacer ahí en su casa Dense unos a otros Un saludo de paz Y deseen la paz Para el mundo entero La paz contigo La paz contigo La paz del Señor Con ustedes hermanos Y ahora Paso a dar gracias Con esta oración final Dios omnipotente Y misericordioso Que admirablemente Creaste al ser humano Y más admirablemente Aún Lo redimiste Que no abandonas Al pecador Sino que lo acompañas Con amor Maternal Tú enviaste Tu hijo Al mundo Para destruir Con su pasión El pecado Y la muerte Y para devolvernos Con su resurrección La vida Y la alegría Tú has derramado El Espíritu Santo En nuestros corazones Para hacernos herederos E hijos tuyos Tú nos renuevas Constantemente Con los sacramentos De salvación Para librarnos De la servidumbre Del pecado Y transformarnos De día en día En una imagen Cada vez más perfecta De tu hijo amado Te damos gracias Por las maravillas De tu misericordia Y te alabamos Con toda la iglesia Porque hoy Nos ha regalado Nuevamente Tu perdón Y has hecho De nosotros Seres humanos Libres Desde el más pequeño De casa Hasta el más grande Todos te damos gracias En el nombre De Jesús Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y ahora aquí Con mis hermanos De congregación Les damos la bendición A todos ustedes Con estas palabras Bonitas Con las que el Señor Nos anima Para seguir adelante En estos días santos Ya muy renovados Ya muy fortalecidos Y ahora ya podemos Sentar mañana Al jueves Nos vamos a ver Si Dios lo permite A las 6 de la mañana El Rosario de la Aurora Con una meditación Posteriormente En la hora de la Eucaristía Y a las 8 de la noche Tendremos La celebración De la cena del Señor Seguida de la adoración En el monumento Que vamos a preparar Que lindo Y no se pierdan Esa hora También a las 8 ¿No? ¿Verdad? Dijiste Porque va a ser Una Eucaristía También celebrada Aquí en casita ¿Verdad? Para compartir Con ustedes espiritualmente Y ahora siento La bendición Señor esté con ustedes Y con tu espíritu El Padre Dios Nos bendiga Pues nos engendró Para la vida eterna Amén El Hijo Nos conceda la salvación Pues murió Y resucitó Para nosotros Amén El Espíritu Santo Nos santifique Pues fue derramado Derramado En nuestros corazones Y nos llevó Por un camino Nuevo Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Esta noche Y siempre Amén Con la vida nueva Que nos ha regalado El Señor Podemos ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Que cantamos Para terminar Nuestra celebración De esta noche Amén Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Gracias Gracias Padre Mi vida Es humildad Tus manos Amas a mi barro Mi alma Es tu aliento Divino Tu sonrisa En mis ojos Estar Hoy Señor Te damos Gracias Por la vida La tierra Y el sol Hoy Señor Queremos cantar Las grandezas De tu amor Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo Por internet Amo Más Amo Equipo Amo 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 Gracias por ver el video.